En el anterior episodio de Historias Oscuras del Wrestling, vimos el día que se fue la luz en WWE, el extraño videotributo a Chris Jericho, el pay per view in your house perdido, la tragedia de Angus Sinex y la brutal pelea entre Act Yasukawa y Yoshiko. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional y que puede involucrar todo tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el 89º episodio de Historias Oscuras del Wrestling. ¡Comencemos! WWE es una empresa en la que cualquier luchador del mundo desearía estar. Sin embargo, son sólo unos pocos los que consiguen llegar. Y pese a firmar un contrato con la compañía, el camino hasta la cima es muy complicado. Más aún teniendo en cuenta que todo lo que los intérpretes aprenden en el circuito independiente no sirve de nada en WWE. Haid Bansen fue uno de estos casos, ya que era un luchador británico que provenía de las indies y que fue enviado a Florida, donde esperó la llamada de la compañía al igual que otros compañeros de Gran Bretaña, como Seamus, Drew McIntyre o Wade Barrett. Freddie Prinze Jr. fue el responsable de la llegada oficial de Haid al roster principal, ya que elaboró un detallado plan para su debut, el cual incluía una serie de viñetas crípticas y promos. Bansen grabaría una serie de estos vídeos sobre Undertaker, para transmitirlos tanto en Raw como en SmackDown durante algunas semanas, y finalmente debutaría junto a su culto, uno similar al que tenía Raven en la ECW. Cada semana el hombre muerto eliminaría a un miembro de los aliados de Bansen hasta que sólo quedara nuestro protagonista, culminando esta rivalidad en WrestleMania 25. La historia completa se le presentó a Stephanie McMahon y le pareció excelente, por lo que el 12 de diciembre de 2008, en un episodio de La Marca Azul, se emitió la primera de muchas viñetas, en la que se hacía ver que Haid había pirateado el camión de producción. Pese a ser oscuro, misterioso, interesante y tener un gran potencial, después de esta promoción Vince McMahon descartó la idea y Haid sería liberado de su contrato tan sólo un mes después de realizar la promo, por lo que decidió retirarse a la temprana edad de 26 años y se convirtió en un actor que protagonizó varios anuncios y telenovelas. Durante la celebración de Triplemanía 25 en la AAA en el año 2017, surgió una gran polémica, ya que la batalla fatal de cuatro por el título femenino Reina de Reinas que enfrentó a Rosemary, Sexy Star, Lady Shani y a Jaco Hamada, tuvo un final bastante controversial. Sexy Star conseguiría la victoria por su misión tras aplicar un candado al brazo sobre Rosemary, pero pese a ser la vencedora, la luchadora no soltó la llave y continuó ejerciendo presión hasta que dislocó el brazo de su oponente de manera legítima. Esto podría haber quedado en una simple anécdota como tantas lesiones accidentales que ocurren en este negocio en algunas ocasiones, sin embargo se reveló que tal vez la ganadora del choque habría lesionado a su rival a propósito. Se obligó a la agresora a pedir disculpas a la víctima unos minutos después antes de que abandonase la arena y afortunadamente Rosemary no sufrió ninguna lesión demasiado grave, por lo que pudo volver a la acción en pocas semanas. Hubo varias reacciones en las redes sociales de otras muchas superestrellas sobre lo ocurrido, con algunos asegurando que se trataba simplemente de un work mientras otros recriminaban a Star su actitud, considerando el incidente como un shoot. Independientemente de si fue intencional o no, la imagen de Sexy Star se vio gravemente afectada, ya que en caso de no tener la intención de lastimar a su oponente la habría lesionado gravemente y sería considerada una luchadora peligrosa en el ring, por lo que la fémina recibió varios comentarios negativos de personalidades de esta industria. Seguramente todos conozcan los anuncios que WWE emitía durante los programas semanales, aquellos en los que recomendaban a los fanáticos no practicar lucha libre en casa, y el motivo de estas advertencias fue que sucedieron varios terribles accidentes. Un adolescente de Nueva Orleans aplicó un movimiento sobre su hermana de 5 años mientras su madre había salido a comprar, y desafortunadamente no terminó bien para la niña pequeña, ya que murió a causa de sus heridas. Según el preadolescente de 13 años, cuyo nombre no fue revelado, saltó sobre su hermana y la estrelló contra su cama, mientras que más tarde la WWE publicó su reacción y ofreció sus condolencias a la familia. El agresor se declaró culpable de homicidio negligente, y fue acusado de asesinato en segundo grado, siendo condenado a pasar 3 años en un centro de menores. Otro incidente similar tuvo lugar en 2017, en el condado de Jefferson, cuando Richard Gamache Jr., de 24 años, fue acusado de abuso y negligencia después de realizar una serie de movimientos, incluida la batista bomb sobre Abby Cook de 2 años. La niña sufrió una convulsión y fue trasladada inmediatamente al hospital el 16 de mayo, falleciendo en el hospital unos días después. Gamache negó haber abusado de la niña y agregó que su herida en la cabeza posiblemente fue el resultado de haber sido sometida a un movimiento de lucha libre, por lo que de inmediato WWE se pronunció sobre la muerte de la niña y exigió justicia para ella. Según la policía, la madre de Adi no intervino para poner fin al abuso porque temía perder la custodia y también le preocupaba poner en riesgo su relación con Gamache. La vida de Ludwig Borga es tremendamente surrealista, ya que Tony Hall, la persona detrás del gimmick, fue luchador profesional, boxeador, peleador de UFC, actor, escritor y músico, antes de ser político en Finlandia. Gracias a su gran fuerza física y carisma, interpretó a un villano antiestadounidense en WWE, que pasó por encima de muchos talentos de la empresa en 1993. Sin embargo, según reveló Jim Ross, nuestro protagonista tenía un pequeño tatuaje de ideología nazi, el cual sería cubierto con una cinta hasta que abandonó la compañía menos de un año después de su debut. Desde los comienzos de su carrera en el negocio, Ludwig sufrió multitud de lesiones que provocarían una gran dependencia de los analgésicos, además de consumir esteroides y hormonas de crecimiento para aumentar su tamaño. Borga se retiraría de los cuadriláteros cuando fue acusado de importación y venta de drogas, argumentando el día del juicio abiertamente que era racista y homófobo, destacando una anécdota durante su tiempo en prisión, en la que llamó mono a un prisionero de raza negra y aseguró que la piel no se puede volver blanca después de lavarla. Este tipo de declaraciones hicieron que ganase una popularidad enorme en su país natal, por lo que decidió probar suerte en el mundo de la política, uniéndose a un partido de extrema derecha llamado True Fins, obteniendo más de 16.000 votos en marzo de 2003, cuando fue elegido para el parlamento de Finlandia. Poco después de ser elegido, Hans sería protagonista de un escándalo, ya que una noche en la que combinó el excesivo consumo de alcohol con cantidades enormes de anfetaminas, se vería envuelto en una violenta discusión doméstica con su pareja, en la que incluso había armas de fuego de por medio. Ludwig sería hospitalizado y entró en un coma durante tres semanas que le provocó un daño cerebral permanente y que desarrollase varias enfermedades mentales durante los años posteriores, además de acumular varias detenciones más y continuar consumiendo todo tipo de sustancias, hasta que finalmente el 8 de enero de 2010 decidiría quitarse la vida disparándose en la cabeza. En marzo de 2019, el luchador independiente Ian Magnus Anselmo llamó al 911 y afirmó que acababa de asesinar a su madrastra, por lo que la policía acudió al sitio desde el que se había hecho la llamada, el cual era un cementerio. Los oficiales llegaron a la escena del crimen y lo que encontraron fue a la madrastra del criminal, Sue Ellen Anselmo, en el maletero de su coche aún con una cuerda alrededor de su cuello. La mujer estaba embarazada de seis semanas y fue llevada al hospital donde la pusieron en estado crítico, mientras que Ian Anselmo también fue encontrado en el cementerio con sangre en sus manos y en su ropa. Anselmo fue inicialmente acusado de intento de asesinato y agresión a una mujer embarazada, pero cuando su madrastra perdió la vida, los cargos pasaron a ser de asesinato en segundo grado. Hasta el día de hoy no se saben con exactitud los motivos de este violento crimen, pero se ha especulado mucho con la idea de que el padre de Ian y la víctima estaban atravesando un proceso de divorcio debido a que había problemas de violencia familiar entre ambos. Por otro lado, se dice que nuestro protagonista no sabía que su madrastra estaba embarazada y que en caso de saberlo aseguró que no la habría asesinado. Sin embargo, pese a ser un crimen tan grave, no se sabe la resolución final que tuvo el juicio ni la sentencia que recibió Anselmo. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 historias que he decidido contar en este 89º episodio de Historias Oscuras del Gruesling, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.